Bueno, un empate que queda con un sabor de bronca por el penal no cobrado por Amato. Sí, no más por el penal, sino porque siempre intentamos jugar lo que quisimos hacer y... Mirá, si cortás, siempre nos faltan los últimos metros, pero siempre intentando jugar, dejando todo. Hoy? Me falta la suerte. Hoy, ¿qué le faltó para que San Martín se pueda llevar los tres puntos? Eso es lo que te digo. Hasta acá, de fin de los últimos 30 metros, creo que siempre tuvimos la posición de la pelota. No nos salieron las cosas, tampoco nos acompañan la suerte. Los árbitros siempre lo mismo. Pero nada, a seguir mejorando y como siempre dejando todo. Agradeciéndote, Lucas, que te acercaste a los micrófonos de la Super Sport. Bueno, ¿qué le puede decir al hincha de Bursaco que está detrás de los micrófonos de MM380? Nada, que sepan que siempre dejamos todo, trabajamos la semana duro y que... Nunca vamos a ir para atrás y nada, siempre intentando jugar y... Partido por partido. Gracias, Lucas. La palabra de Lucas...